En este vídeo vamos a aprender a renovar un préstamo y a realizar una reserva a través del catálogo URECA. En primer lugar, será necesario que nos identifiquemos. A continuación, seleccionamos nuestro perfil con el cursor. Pulsamos ahora sobre la sección de préstamos. Junto al título se nos presentará la fecha de vencimiento de todos nuestros préstamos. En el punto indicado podremos renovar directamente la totalidad de los préstamos que tengamos. No obstante, también podemos seleccionar por separado los títulos en préstamo que deseamos renovar. URECA nos permite así renovar la selección de ejemplares que hayamos hecho o renovar directamente un título sin seleccionar. En este caso, aún es pronto para realizar la renovación, de modo que aún no es posible obtener una nueva fecha de vencimiento. Ahora veremos cómo realizar una reserva. Primero, volvemos al buscador. Buscamos ahora el título que deseamos tomar en préstamo. El mensaje que se indica en pantalla nos confirmará que se trata de un ejemplar prestado. Seleccionamos pues el título. En el apartado indicado se nos mostrará la fecha de vencimiento del préstamo. Para realizar la reserva, solo tenemos que seleccionar la pestaña Solicitar. Eureka nos permite seleccionar una fecha a partir de la cual ya no necesitaremos el libro, existiendo así en la reserva cumplido dicho plazo. Asimismo, podemos dejar un comentario al personal bibliotecario en relación a la reserva que estamos haciendo. Por último, solo tenemos que enviar la solicitud. Un mensaje aparecerá en pantalla confirmándonos que la reserva ha sido correctamente solicitada. Si queremos conocer el estado de nuestras reservas, tendremos que acceder a nuestro perfil. Luego, hacemos clic en Mis reservas. En el apartado indicado sabremos nuestra posición de espera en la reserva. De no haber otras reservas, se presentará como uno. Para cancelar la reserva, solo tenemos que seleccionar la presente pestaña. Antes de la cancelación, el sistema nos preguntará si deseamos cancelar la reserva. Seleccionamos pues Cancelar. La cancelación de la reserva generará por último un mensaje de confirmación que recibiremos en nuestro correo electrónico. Hasta aquí todo lo referente a la renovación y reservas a través del catálogo URECA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!